¿Qué tal amigos? Soy Cristian y en este vídeo les voy a mostrar cómo liberar un teléfono de T-Mobile. En este caso tengo este teléfono que fue comprado con T-Mobile, es un Samsung Galaxy S9. Aquí como pueden ver está recientemente nuevo y les voy a enseñar cómo liberarlo para poderlo utilizar con cualquier tarjeta SIM, GSM de cualquier parte del mundo. Por ejemplo si lo queremos usar con AT&T, con Claro, Telcel, Vodafone, cualquier operador, este vídeo te va a mostrar cómo hacerlo paso a paso. Este método va a funcionar para cualquier marca, Samsung, iPhone, Motorola, cualquier marca celular, este método es exactamente el mismo para todos. Esto va a liberar cualquier teléfono de T-Mobile y de MetroPCS que son básicamente la misma compañía. Antes de iniciar debo mencionar algunos puntos importantes. El primer punto es de que si tu teléfono está reportado por robo o extravío o tiene algún problema con el número email, este método no va a funcionar y no se va a poder liberar. El punto número 2 es de que este método funciona sin importar si tu teléfono aún se encuentra bajo contrato o no hay problema, este método va a liberar tu teléfono completamente. Y número 3, liberar un teléfono no es gratis así que tendremos que pagar una cantidad para liberar nuestro dispositivo. Pero créanme amigos, he liberado más de 50 teléfonos y vale la pena completamente. A la hora de liberar un teléfono el valor aumenta y si en un futuro decides revenderlo, lo podrás vender a un mayor precio ya que lo puedes vender a cualquier cliente sin importar de qué operador sea. Así que con haber dicho eso, vamos a iniciar. El primer paso es obtener el número email del teléfono. Voy a cambiar de cámara. Para esto presionamos asterisco, numeral, 0, 6, numeral. Como podrás ver, el número email de tu teléfono aparecerá en la pantalla. Utilizaremos únicamente los primeros 15 dígitos. Este paso es probablemente el más importante, así que utilizaremos este número en algunos segundos. Por ahora, vamos a utilizar el internet, así que vamos a la página web unlockriver.com. Esta página se encuentra en inglés y está en español también. Bien, en esta página vamos a solicitar la liberación de fábrica de este dispositivo. Así que iniciamos seleccionando el país original y el operador original de tu teléfono, en la cual está bloqueado actualmente. En este caso, mi teléfono está bloqueado para T-Mobile, Estados Unidos. Bien, luego seleccionas la marca y el modelo de tu teléfono. En este caso voy a liberar un Samsung Galaxy S9. Como dije anteriormente, esto funciona para cualquier otra marca. Luego debes ingresar tu número email. Este es muy, muy importante. Utilizaremos únicamente los primeros 15 dígitos y asegúrate de ingresarlo correctamente. Si hay algún error en este número, este método no va a funcionar. Por último, debes ingresar tu correo electrónico para recibir la notificación cuando nuestro teléfono haya sido liberado. Bien, si vamos aquí abajo, podrás ver un tiempo aproximado de espera y el precio de liberación de tu teléfono. El precio y el tiempo de espera siempre va a variar dependiendo del país, del operador, de la marca y está variando constantemente. Puede tardar unas horas y puede tardar varios días, así que hay que tener bastante paciencia. Bien, ahora voy a hacer clic aquí en donde dice liberar ahora. En la siguiente página verás un resumen de tu orden. Hay información importante, asegúrate de leerla todo aquí, pero no te preocupes, todo es seguro. Yo he liberado más de 50 teléfonos utilizando este método y funciona casi al 100% de las veces. Y si no es posible liberar tu teléfono, pues te devuelven tu dinero. Así que voy a bajar y voy a completar mi orden. Va a tomar unos segundos. Ahora regreso. Bien, luego de completar tu orden exitosamente, verás esta página. Básicamente confirma de que tu orden fue enviada exitosamente y ahora tu teléfono está en proceso de liberación. Por ahora, lo único que tienes que hacer es esperar. Esperar a que ellos te envíen un correo notificándote que tu teléfono ha sido liberado exitosamente. Ojo, en muchos casos los teléfonos de T-Mobile y de MetroPCS son liberados remotamente. Eso significa que a la hora de enviar tu número e-mail, tu teléfono va a ser liberado remotamente y luego recibirás un correo electrónico notificándote cuando tu teléfono haya sido liberado exitosamente. No vamos a tener que enviar el teléfono a ningún lugar, no vamos a tener que ingresar ningún código, no hay que hacer nada. Simplemente recibirás un correo. Bien, luego de haber esperado el tiempo estimado de espera, vas a recibir un mensaje igual a este. Vamos a ir a mi cuenta de correo personal. Bien, como podrás ver aquí, he recibido un correo que dice que mi teléfono fue liberado exitosamente. Y por ahora, solamente tengo que activar la liberación utilizando la aplicación de Device Unlock. Y eso es exactamente lo que haremos ahora. Bien, el primer paso es ingresar una tarjeta SIM no aceptada. Es decir, si mi teléfono está bloqueado para T-Mobile, voy a ingresar una tarjeta SIM de otro operador, en este caso una de Claro. Puede ser cualquier otro que no sea T-Mobile. Así que se la ingresaré. Bien, ahora debes reiniciar el dispositivo, así que lo vamos a apagar y a volver a encender. Cuando el teléfono reinicie, es posible que nos pida un código de liberación. Si tu teléfono necesita un código de liberación, es el código que has recibido en tu correo. Pero en este caso no nos pidió un código de liberación, así que vamos a hacerlo por medio de Device Unlock App. Esta es una aplicación que ya debería estar instalada en tu dispositivo. Así que vamos al menú de aplicaciones, vamos a la área de T-Mobile y aquí seleccionamos lo que dice Device Unlock App. Asegúrate de estar conectado al internet o tener una conexión de Wi-Fi activa. Aquí vamos a presionar el botón que dice Permanent Unlock. Luego el teléfono se conectará a la red para verificar si la liberación fue solicitada. Perfecto, mi teléfono ha sido liberado. Vamos a reiniciar para aplicar los cambios. Y cuando el teléfono reinicie, ya lo podrás utilizar con cualquier tarjeta SIM. Como puedes ver aquí, ya tengo la señal completa. Bien amigos, así es como se libera un teléfono de T-Mobile o de MetroPCS. Si tienes cualquier pregunta, puedes dejarla en los comentarios de abajo y yo intentaré responder todas las preguntas posibles. Muchas gracias, mi nombre es Cristian, no olvides suscribirte y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.